Muchas gracias, señora presidenta. Bien, lo primero que querría hacer es agradecer al Partido Popular por presentar esta iniciativa. Ciertamente lo entendemos o lo interpretamos como un intento de alcanzar un consenso básico para la membresía de España ante el Consejo de Derechos Humanos, y eso es bueno, es una buena noticia. Aunque, como ha hecho mi predecesora en el turno de palabra, sí creo que se nos queda corto. Sí podríamos decir que en muchos sentidos se nos queda corto. En primer lugar, presidenta, porque si recordarán ustedes, en febrero de este año, en el 2017, a propuesta del Partido Nacionalista Vasco, el Pleno ya aprobó una PNL donde se instaba al Gobierno a que antes del 1 de junio del año 2017 se hubiera elaborado ya un plan de derechos humanos, se hubiera presentado ante el Congreso, en esta misma iniciativa se instaba también a que para antes del 30 de septiembre se hubieran definido objetivos concretos. Si recuerdan ustedes, aquella iniciativa contó con un consenso enorme, 338 votos a favor y una sola abstención, es decir, todos los partidos de la Cámara se sumaron a esta iniciativa. Sin embargo, vemos que estamos ya bien entrado el otoño y todavía no hemos avanzado con la celeridad con la que nosotros mismos, todos los grupos parlamentarios, instábamos al Gobierno a que trabajara en esa dirección. Por lo tanto, yo confío en que podamos incluir en los resolutivos algunos de los elementos que mi grupo parlamentario ha registrado como enmiendas. Me dicen o entiendo que se está negociando una transaccional. Yo confío, como digo, en que se puedan incluir esa mayor ambición a la hora de elaborar estos planes. Querría finalmente insistir –y eso lo verán ustedes en la propuesta de enmiendas que hemos registrado– en la necesidad de contar con expertos de la sociedad civil también para la evaluación y la redacción de este tipo de planes. Yo creo que es importante también reconocer la labor que han venido realizando muchas organizaciones en nuestro país. Una labor, por lo demás, no solo militante, sino por lo general técnicamente muy competente y muy comprometida. Y creemos que sería responsabilidad de esta comisión atender también y escuchar también a esas personas que llevan tanto tiempo y tantos años trabajando en esa dirección. Por lo demás, muchas gracias.